hola bienvenido a nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte gracias por visitarnos y disfruta de esta receta hola bienvenidos a nuestro canal sellando pasaporte mi nombre es luis y en esta ocasión en nuestra sección sabores del mundo viajaremos a bolivia si vamos a preparar un pique macho quieres saber cómo hacerlo entonces acompañan el pique macho o pique a lo macho es un platillo típico de bolivia consiste en trozos de carne de res y papas fritas también se le añade otros ingredientes como cebolla chile locoto huevos duros mostaza mayonesa y salsa caxo las porciones más pequeñas se le denominan pique mientras que el pique macho es una gran porción normalmente picante debido al locoto los creadores de este platillo son los regentes del restaurante el prado en cochabamba bolivia se cuenta que en los años 70 unos clientes asidus a este restaurante entre ellos pilotos de una aerolínea boliviana pidieron a evangelina dueña de este restaurante que les preparara un nuevo platillo para agasajar a sus amigos uno de los comensales debido al picante del plato exclamó este es un picado para machos siendo un plato muy solicitado desde entonces y dando nombre a este platillo los ingredientes que necesitaremos para nuestro pique macho son un kilo de carne que ya dejamos macerando y lo vas a ver en este momento es carne de res lo primero que tenemos que hacer es dejar macerando en nuestra carne por esta noche la vamos a dejar y mañana vamos a preparar entonces para nuestra carne tenemos aquí un kilo de carne picada en trozos finos de un bocado y lo vamos a macerar con un vaso de cerveza salsa soya y aquí tenemos dos cucharaditas de mostaza comino sal y pimienta tapamos nuestra carne y la dejamos en refrigeración y nos vemos mañana tenemos un kilo de papa que está precocida solamente la cocimos por unos 5 minutos y la cortamos en bastones una cebolla y media cortada en juliana pimiento que bueno haciendo honor a la bandera de bolivia tenemos pimiento verde amarillo y rojo y seis salchichas cortadas de esta forma para lo que es la presentación de nuestro pique macho vamos a necesitar tenemos dos jitomates aquí cortados en ocho partes lo mismo que cuatro huevos cocidos cortados en cuartos y ellos utilizan un chile que se llama locoto aquí en méxico no lo tenemos pero bueno el más parecido sería el chile manzano entonces lo tenemos aquí picado para la presentación final y también tenemos mayonesa y salsa katsu lo primero que vamos a hacer es freír nuestras papas tiene que ser una fritura profunda se precocieron un poco antes porque de esta forma nos quedan más crujientes y por dentro muy cremosas entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer la fritura de nuestras papas ya tenemos aceite caliente por otro lado mientras están nuestras papas vamos a freír nuestras salchichas ya están empezando a dorar vamos ahora ahí mismo a zancochar nuestra cebolla y pues posteriormente los pimientos cabe mencionar que hay personas que la cebolla la ponen cruda hay versiones hay muchas pero bueno a mí me gusta con la cebolla más cocina nos han pasado un par de minutos que pusimos nuestra cebolla ya empieza a transparentarse ahora vamos a poner nuestros pimientos y ya están listas nuestras primeras papas vamos a ponerlas aquí a escurrir para que vayan tirándole la grasa que no deben de comer en lo que es esa región Bolivia Perú el uso de la papa es muy socorrido y tienen demasiadas demasiadas variedades de papas ellos entonces la papa frita la comen mucho en Bolivia en todos lados nos gusta pero creo que allá les gusta todavía más ya esto lo vamos a quitar el calor ya está vean como la consistencia lo que es el color de la cebolla vamos a sacar nuestro segundo grupo de papas y es importante mencionar que una vez que las sacamos y las escurrimos les vamos a poner sal ok ya nuestra carne está lista y es momento de incorporar nuestra preparación de la salchicha mezclamos bien y dejamos en el calor por un par de minutos ya tenemos listos todos nuestros ingredientes para montar lo que sería nuestro piquemacho cabe mencionar que normalmente allá en Bolivia te lo sirven en un platón para compartir en una mesa entonces bueno ahorita lo que vamos a hacer es montar nuestra base va a ser las papas y bueno le ponemos huevo huevo tomate chile manzano mayonesa chile manzano y chile manzano chile manzano y chile manzano y chile manzano normalmente bueno pues la cantidad que preparamos a lo mejor de papas vamos a necesitar más pero nos sirve más o menos como para unas 8 personas llegó la hora de degustar nuestro piquemacho vaina que son g y Espero que les haya gustado la receta, si es así no olviden de dejarnos un like en el video, eso nos va a ayudar mucho y sus comentarios para retroalimentación, eso nos ayuda muchísimo para poder continuar compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Y si no están suscritos a nuestro canal, por favor háganlo y no olviden de activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video, solo me resta agradecerles por haberme acompañado en esta aventura, espero que les haya gustado y espero también verlos en la próxima, hasta pronto. Gracias por visitar nuestra sección Sabores del Mundo dentro de nuestro canal Sellando Pasaporte, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte si el contenido fue de tu agrado, hasta la próxima.